¡Suscríbete al canal! Sesión 14. Descubriendo nuevos movimientos. Experimentarán la actividad física a través de juegos motores para seguir estimulando sus habilidades motrices básicas. ¡Diana! ¡Cuidado! ¡Juan! ¡Me espantaste! Perdón, no era mi intención. No te preocupes, pero pensé que ya no ibas a llegar. Disculpe, es que se me hizo un poco tarde por conseguir las llantas para la sesión de hoy. ¿Y ya las tienes? Sí, aunque fue más difícil de lo que pensé. Pero si me dijiste que ya habías hablado con el señor del taller. Lo que pasa es que ayer las tuve que ocupar en la tarde. Y, bueno, lo importante es que sí las conseguí. Pero solo es una, ¿y las demás? Las dejé acá encargadas, pero dejo esta aquí y voy corriendo por las demás. Te ayudo a traerlas, pero vamos a apurarnos porque ya es hora de hablar con nuestros amigos sobre los juegos motores. ¡Vamos! ¡Vamos! La actividad física hace referencia a cualquier movimiento corporal producido por el cuerpo y que precisa un consumo energético. Un tipo de actividad física son los juegos motores. Los juegos motores son el conjunto de situaciones motrices orientadas a enriquecer la experiencia motriz, a través de la interacción y comunicación que se establece entre los jugadores en un espacio y tiempo de juego específico. Los juegos motores pueden ser de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición. Y, a través de ellos, se adquieren aprendizajes por su elevada motricidad y actividad social. Son un espacio para el reconocimiento de las posibilidades motrices, de expresión y comunicación, de retos y desafíos, para construir una personalidad basada en los valores. Los jugadores, que son compañeros, adversarios u oponentes. El contexto, que es el espacio físico o área de juego. El tiempo, como la unidad de medida en el juego. La meta, que es el logro que pretenden alcanzar los jugadores. El móvil, el implemento y el artefacto. Son los materiales ya sean fijos o volantes, como la pelota, la raqueta o la portería, que sirven de vehículo para la comunicación entre los jugadores. Y las reglas, que fijan los límites de lo que pueden o no hacer los jugadores. Es decir, condicionan sus comportamientos. La motricidad y la comunicación que se llevan a cabo en el juego motor, estimulan la exploración, la experimentación y el ensayo de respuestas motrices. Ahora sí, ya tenemos todo para la sesión de hoy. Claro, para que nuestros amigos se diviertan y sobre todo pongan a prueba sus... ¡Habilidades motrices! El desarrollo de nuestras habilidades va atravesando distintas etapas. Desde el momento en que nacemos, nuestro cuerpo va experimentando cambios conforme a nuestra edad biológica. Del mismo modo que aprendemos a hablar y a comunicarnos con los demás, también desarrollamos nuestras habilidades motrices. Las que dependen del sistema nervioso central y que se conocen como capacidades perceptivo-motrices, se basan principalmente en el equilibrio y la coordinación. Y las que dependen de la condición física y genética de cada individuo, son las capacidades físico-motrices. Fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. La puesta en práctica de estas capacidades promueve el desarrollo de nuestras habilidades motrices. Para ello requerimos del ejercicio constante. Y a través de este, lograr el reconocimiento de nuestro cuerpo, la toma de conciencia de nuestras posibilidades de movimiento y una mejora en nuestra condición física. Todo esto, en su conjunto, resulta en una mejor calidad de vida a partir de la actividad. El desarrollo y la estimulación constante de estas habilidades nos da la oportunidad de alcanzar una autonomía motriz real, que a su vez nos da mayor seguridad en el desempeño de cualquier actividad. En esta ocasión vamos a realizar un juego motor de coordinación por parejas para ejercitar y estimular nuestras habilidades motrices. Y me refiero a salto, lanzo y atrapo. Para esta actividad necesitaremos un área libre de obstáculos y que se integren en parejas. Cada una utilizará dos llantas de auto, dos cuerdas individuales, una pelota de tenis o de esponja y un gis. En la primera actividad las llantas deben estar juntas sobre el piso y cada uno de los participantes debe colocarse a los extremos. A una señal saltarán sobre la llanta de diferentes maneras. Primero, con las piernas juntas y bordeando la llanta. Segundo, con un solo pie y también bordeando la llanta. Por último, con los pies separados, saltando y girando sobre su propio eje. En los tres casos, procuren no caerse de la llanta. Posteriormente se dirigirán al área de las cuerdas. Cada pareja se colocará en la línea de salida para iniciar sus saltos con la cuerda de manera individual. Al pisar la línea de llegada, cada pareja amarrará sus cuerdas y ambos regresarán a la línea de salida, tomados de la mano y saltando entre los dos la cuerda. Para lograrlo, se requiere mucha coordinación entre ambos. En la última actividad se colocarán frente a frente por parejas, separados a 10 metros de distancia. Tomarán una pelota y la lanzarán a su compañero o compañera lo más alto que puedan, procurando que ésta no caiga al piso. Al concluir todas estas tareas, comenzarán de nuevo, pero cambiando de pareja. Las reglas para salto, lanzo y atrapo son las siguientes. Realizar las actividades en parejas. Esperar la señal para cambiar de actividad. Cambiar de pareja al final de cada recorrido. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta actividad. Ya nuestros amigos se están poniendo de acuerdo para conformar las parejas que participarán. Veamos quién queda con quién. Las parejas han quedado de la siguiente manera. Toño y Ana. Alejandra y Paco. Mario y Luz. Ahora, van por sus materiales. En esta actividad pondremos en práctica un juego motor para desarrollar nuestras habilidades motrices básicas. Al saltar, lanzar y al atrapar. Además de establecer una interacción y comunicación entre los demás jugadores. ¡Muy bien! Ya están todos listos. Así que llegó la hora del silbatazo. ¡Ah! 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 Mario empieza a saltar en un pie. Su compañera le indica que está equivocado y rectifica. Recordemos que el primer salto es con las piernas juntas. Justo como lo hace Alejandra, que es la única que ha mantenido el equilibrio al saltar. Mientras que los otros han tocado el piso con los pies. ¡Muy bien, muchachos! Esta vez lograron morder la llanta sin caer. Ahora saltan con un solo pie. ¡Uy! Por poco y se cae Paco, pero logra recuperar el equilibrio. Todos están haciendo un gran esfuerzo para no caerse. Vamos a la última ronda de esta parte de la actividad. Mario, Alejandra y Toño sumen a sus llantas y comienzan a saltar girando en su propio eje sobre su llanta. Mario se equilibra. Alejandra se concentra para no distraerse. Toño no pierde de vista su objetivo. ¡Es tiempo de saltar la cuerda! ¡Todos corren por sus cuerdas! Paco y Alejandra inician muy bien el salto con la cuerda. ¡Pero qué vemos! ¡Han chocado! Esto hará que se retrasen un poco. En otro equipo, vemos que Luz salta con gran rapidez. Lo que contrasta con la manera de saltar de su compañero Mario. Y del siguiente equipo, Ana, que había iniciado de manera intensa esta actividad, se ha agotado. Mientras que Toño salta a un buen ritmo. Al parecer, le está dando algunos consejos. ¡Observen las diferencias! ¿Quién creen que tiene más desarrolladas sus habilidades motrices básicas? ¿Están seguros? Pues veamos cómo lo hacen de regreso. ¡Todos salen saltando en pareja! ¡Avanzan con mucha dificultad! Definitivamente, se necesita mucha coordinación y comunicación para saltar la cuerda en pareja. Y vemos que Mario y Luz se están poniendo de acuerdo para contar y al mismo tiempo echar la cuerda. Eso les da la ventaja, ya que han empezado a saltar coordinadamente. ¡Véanlos! ¡Véanlos! No hay quien los detenga. Ya se van acercando a la línea de salida, seguidos por las otras parejas. Que al fin, también entendieron que necesitan ponerse de acuerdo. Ha llegado el momento de que las parejas se coloquen frente a frente, a unos 10 metros de distancia, para que se lancen una pelota lo más alto que puedan. Esto sin dejarla caer al suelo. Ana y Toño son los primeros en llegar por su pelota. Se separan 10 metros, guiándose con las líneas que están en el piso. Y comienzan a lanzar y a atrapar la pelota. Sin duda la pelota alcanza una buena altura. Vayamos con otro equipo. Luz empezó de manera muy intensa, pero ya se nota muy cansada. Afortunadamente tiene el apoyo de su compañero. Parece que Mario le aconseja respirar adecuadamente para recuperarse. ¡Y lo logra! Esto sí es trabajo cooperativo. ¡Miren! ¡Miren! Luz ya no se apresura ni se atrasa. Ambos han logrado un buen ritmo y su pelota una buena altura. En el otro equipo, Alejandra y Paco van muy bien. Lanzan y atrapan la pelota con gran confianza. Vean cómo lo hacen cada vez más rápido. ¡Qué agilidad para lanzar y atrapar! ¡Para estirarse y no perder la pelota! ¡Qué lástima! Parece que Paco perdió un poco la concentración porque ha perdido la pelota. Pero como le dice su compañera, no hay problema y hay que seguir con la actividad. Está llegando el momento de cambiar de pareja para comenzar de nuevo. Como hemos visto, las capacidades fisicomotrices fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad son cualidades innatas en los individuos y su desarrollo depende del constante ejercicio y actividad física. En esta sesión, a partir de los juegos motores, hemos aprendido a tener más conciencia sobre nuestros movimientos al interactuar con los demás. Y también que debemos poner en práctica constante nuestras habilidades motrices como correr, saltar, lanzar y atrapar. También aprendimos que las capacidades perceptivomotrices son la coordinación y el equilibrio. Y cuando las practicamos de manera constante, logramos una mejor agilidad y destreza. Hay que tener presente que hay ejercicios que debemos realizar bajo la supervisión de un maestro o un instructor para evitar lesionarnos. Bueno, creo que nuestros amigos han hecho conciencia sobre las habilidades que pueden desarrollar con un seguimiento adecuado. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuáles son los beneficios de tener una actividad física constante? Reflexionen en ello mientras nos volvemos a encontrar. Y ahora a entregar las llantas, aunque antes... ¿Antes qué? ¿Sucede algo? Sí, es que cuando venía para acá, cerca de la telesecundaria, se me punchó la llanta trasera de mi auto. Y, pues bueno, de hecho, por eso llegué un poquito tarde. Ay, Juan, de veras que para ti hoy es el día de las llantas. Pero no te preocupes porque tienes una amiga que te va a ayudar a cambiarla. Tienes razón. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!